Eres un Dios real Sé que todo lo fue y permaneces fiel Cuando en pruebas me encuentro muy solo y muy triste Sé que tengo a mi Cristo, Él es mi ayudador Es Jesús, Él es mi amigo fiel Es Jesús, Él es mi ayudador Con la fuerza de mi Cristo, soy más que vencedor Con la fuerza de mi Cristo, soy más que vencedor Eres un Dios real Eres un Dios de amor, un Dios que todo lo fue y permaneces fiel Cuando en pruebas me encuentro muy solo y muy triste Sé que tengo a mi Cristo, Él es mi ayudador Eres Jesús, Él es mi amigo fiel Eres Jesús, Él es mi ayudador Y con las fuerzas de mi Cristo, soy más que vencedor Con las fuerzas de mi Cristo, soy más que vencedor Eres Jesús, Él es mi amigo fiel Eres Jesús, Él es mi ayudador Y con las fuerzas de mi Cristo, soy más que vencedor Con las fuerzas de mi Cristo, soy más que vencedor Y con las fuerzas de mi Cristo, soy más que vencedor Y con las fuerzas de mi Cristo, soy más que vencedor